Con el lunes en rojo, el puente más importante de agosto se presenta con más de un millón de desplazamientos en las carreteras de la región. Precaución, por lo tanto, ya que en lo que llevamos de año la cifra de fallecidos supera a la de 2015. Tenemos cuatro fallecidos más en las carreteras de Castilla-La Mancha, 56 en lugar de 52. El operativo de la Dirección General de Tráfico dará cobertura a los viajes de largo recorrido y también a los cortos. Muchos aprovechan las fiestas patronales del día 15 para coger el coche. En una carretera convencional, en este tipo de vías podemos tener un accidente que no podemos tener en condiciones normales en una autopista o en una autovía, que es una colisión frontal. Una colisión frontal es un accidente que es muy difícil salir del convien. Hay que prestar atención en este tipo de trayectos. Por lo tanto, se van a señalizar los tramos más peligrosos de las carreteras convencionales para avisar al conductor de la peligrosidad de la vía. También se pondrá al tanto al conductor de la posibilidad de encontrarse con el control y vigilancia de medios policiales. A partir de la señal, en un tramo de los kilómetros que aparecen en la señal, se pueden encontrar un control de radar, por la sencilla razón de que es un tramo especialmente peligroso. Se incrementará la vigilancia con los Pegasus, los helicópteros de la DGT, que ya han detectado más de 11.000 infracciones. Lo que queremos desde la DGT es que sean visibles y que los ciudadanos sepan que el helicóptero está ahí y que de esta manera, bueno, pues ajusten su conducta vial a lo que marca la normativa, respeten la velocidad establecida. Y los controles de alcohol y drogas también estarán presentes hasta el lunes. Caballero, negativo, cero, cero. Perfecto, porque así se evitan accidentes de esta forma. Las carreteras estarán muy transitadas estos días. Por ello, muchos optan por el servicio público de transporte para comenzar sus vacaciones. Sí, prefiero el tren que el coche, me da más seguridad. Y prefiero también el tren que el avión. Autobuses y trenes redoblan los servicios para dar cabida a la demanda de los viajeros. Viajamos así más cómodamente y bueno, no nos deja ya en el centro. Aumenta el número de personas que pisan estos días las estaciones. Bueno, es rápido, es puntual, es eficiente, lo único que es un poco caro. Por comodidad y por seguridad. No tengo coche en Madrid y los medios públicos de España me parecen excelentes. El destino vacacional está cada vez más cerca. Estamos ahora para Madrid, para Miami, para Estados Unidos. Y como buen verano, las altas temperaturas acompañarán a los conductores estos días. Descanso más que merecido, donde lo importante, como siempre, es llegar a nuestro destino.